Gracias, señor presidente. Gracias, señora Velasco. Quería hacerle una pregunta y también compartir o prolongar quizá una reflexión que tiene que ver con la comprensión profunda que nos debemos del cambio social y cultural en lo que afecta a las prácticas culturales. Entonces, para la cultura podría decirse que todos los tiempos son tiempos de crisis. Históricamente se ha pensado a sí misma incluso como un factor tanto dependiente de las crisis como en cierta medida motivado por ellas y no es extraño que eclosiones culturales impresionantes hayan tenido que ver con momentos de crisis y por tanto incluso aquellas personas que los vivieron se refirieron a esas crisis como aspectos clave. Para semejante manifestación. En ese sentido, creo que es muy útil y muy productiva la reflexión que hacía sobre la necesidad de no ser catastrofistas ni siquiera en los momentos de catástrofe. Es decir, que la actitud no ha de ser esa en la medida en que no hay tampoco un tiempo histórico que no ofrezca oportunidades. La magnitud del cambio social y cultural que estamos viviendo es absolutamente gigantesca en lo que tiene que ver con los últimos 20 años prácticamente de historia mundial en todos los niveles. Entonces, ¿por qué creo que esto es absolutamente fundamental? Porque creo que a veces en el ámbito cultural hay una tendencia, no sé si llamarla natural, a ser catastrofista, a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. O bien en lo económico o bien en lo que tiene que ver con las tradiciones que entonces permanecían o estaban vivas y que ahora no son más que recuerdos del pasado, lo cual puede generar algunas consecuencias no deseadas. Y pienso concretamente en una cosa que ha dicho usted, la eventitis. La eventitis es un fenómeno contemporáneo, pero que enlaza también con una cierta comprensión de la cultura como tradición y nada más que como tradición. A veces ocurre que precisamente por la falta de financiación, por la falta de imaginación política y por la falta de imaginación también industrial o empresarial, nos encontramos con que solamente existe para el gran público, por ejemplo, aquello que se conmemora, aquello que tiene ya una historia, que tiene 400 años, 200, 100 años. Y nos olvidamos de la tarea absolutamente indispensable que tienen las administraciones y también, por supuesto, el tejido social, el tejido empresarial y el tejido comunitario de empujar proyectos culturales novedosos que parten de cero, que parten con financiación precaria y que enlazan también con el territorio, con las preocupaciones locales, con las preocupaciones de ámbito territorial. Por tanto, plantear esta necesidad de pensar la cultura también en su dimensión industrial como algo, no solo institucional, sino también industrial, como algo que siempre está lleno de peligros, pero que también siempre está lleno de oportunidades. Creo que nos ocurre muchas veces también en esta institución que lo pensamos todo como peligro y nunca como oportunidad, lo pensamos todo como defensa de lo que se hizo para mejorar las cosas en un contexto de crisis que nos empujó a hacer cosas que nos empujó a hacer, cuando en realidad lo que hacemos es cometer errores o no tomar a la cultura suficientemente en serio o tener una mirada demasiado estrecha hacia la cultura que nos lleva a tomar decisiones económicas, decisiones fiscales, decisiones políticas perfectamente inadecuadas y contraproducentes. Esto por un lado. Por el otro, hacerle una pregunta relativa a la cuestión del patrimonio. El famoso 1,5% cultural en gran medida ha generado distorsiones porque la competencia en la asignación de esas partidas era compartida por el Ministerio de Fomento y por el Ministerio de Cultura, cuando lo había, o el Ministerio de Educación y Cultura en la actualidad. La pregunta es directa. ¿Sería razonable o mejoraría en algo la situación devolver esa competencia, hacerla exclusiva, plantear una relación, un equilibrio diferente entre fomento y cultura a la hora de asignar esos recursos? ¿Sería deseable que Fomento tuviese menos peso del que ha tenido hasta ahora en la asignación de estos recursos? ¿Cuál podría ser el papel positivo que podría desempeñar el Ministerio de Cultura en la asignación de prioridades, de tal manera que el 1,5% cultural fuese de verdad algo que favoreciera tanto el acceso al patrimonio como la sostenibilidad del patrimonio como su conservación y restauración? Muchas gracias.